Ser diferentes y relevantes desde el inicio Debido a la gran competitividad y al poco margen de diferenciación entre las marcas, es necesario construir un nombre que transmita nuestro significado y que a la vez genere relevancia y diferencia en el territorio donde se ubica. Para crear un nombre de marca estratégico, necesitamos contar con tres importantes características. 1. Diferencia. Es sumamente importante conocer qué tipo de nombres se están trabajando en nuestro rubro. Identificar cuáles son los más comunes para que nuestras propuestas tomen otra dirección. 2. Simplicidad. Debemos evitar crear un nombre complejo ya que dificultará su recordación. Un buen nombre debe presentar buena sonoridad, debe ser fácil de leer y fácil de pronunciar, con el objetivo de elevar su memorabilidad en nuestro público y audiencia. 3. Coherencia. Nuestro nombre debe estar conectado a nuestro ADN de marca. Un nombre que esté alineado a nuestra propuesta de valor nos ayudará a contarla mejor en cada punto de contacto. Recordemos que el nombre se va llenando de contenido, que el nombre es solo un elemento de la marca, pero es el primer paso para que la identifiquen. Es ahí donde radica su importancia.